Jenny Paola es una de las jóvenes promesas del tiro deportivo para el departamento del Meta. Su excelente proceso en las categorías juveniles la tienen hoy como favorita en la categoría del rifle 3x20. Yo tengo el récord juvenil nacional que es muy bueno y en ese momento como me convertí a él, como llegué a él con mucho esfuerzo y dedicación. Su amor por esta disciplina nació hace cinco años y fue precisamente en el ejército nacional donde aprendió a disparar. Bueno en realidad la historia es muy singular porque en ese momento mi mamá tenía un restaurante en un batallón y pues yo me hice amiga del comandante y entonces pues claro uno como con la afición de ir a aprender y a disparar que era algo nuevo para mí pues fui a ver qué tal era y entonces pues resultó que como que tenía talento. La deportista reconoce que en este proceso en ser la mejor de Colombia el apoyo de su familia ha sido fundamental, principalmente el de su madre. No, el apoyo de mi familia vital, vital mi mamá, si mi mamá me está viendo, yo le quiero decir que la amo mucho y que ella ha sido un apoyo en todo esto, un apoyo muy vital. Jenny Paola espera realizar una excelente participación en estas justas y superar lo conseguido hace cuatro años donde logró solo una medalla de plata para su departamento.